Música Mi amor es tú Tanto, tanto, tanto en desesperación Y mi corazón está junto a desvanear Deseando que me selles Con el Espíritu Santo Día y noche Pienso también con tu vida Y mi corazón es el alma Que me llaman de ti Mi corazón Tanto, tanto, tanto en desesperación Y mi corazón está junto a desvanear Deseando que me selles Con el Espíritu Santo Quema, quema, quema todo lo que hay en mí Haz una matanza No, levanta de mí Una vez cuando ves, cuando bailarás Tuyo de nuevo Pero no me iré aquí Hasta que me des, en el Espíritu Santo Tanto, 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 tanto en desesperación Y mi corazón está junto a desvanear Tanto, 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 tanto en desesperación Y mi corazón está junto a desvanear Y mi corazón está junto a desvanear Tanto, 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 tanto no desvanear Amén. Amén. Amén.